Párense, 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 todo, 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 arriba, arriba Y a mucha honra, María la del barrio soy La que descuinta quedó re sola, y pa' cambiar su suerte De su barrio querido se fue, pa' poder comer Y a mucha honra, María la del barrio soy La que chamaca locamente se enamoró Y por curar dolencias, se desquició Juntos la dejó María, María la del barrio, no lo atores más María, María la del barrio, por tu amor regresará María, María la del barrio, no lo atores más María, María la del barrio, por tu amor regresará Y a mucha honra, María la del barrio soy La que se invitó a su hijo abandonó Y pa' cubrir este pecado, en su secreto lo convirtió Señor, perdóname Señor María, María la del barrio, no lo atores más María, María la del barrio, por tu amor regresará María, María la del barrio, no te culpes más María, María la del barrio, por tu amor regresará María, María la del barrio, por tu amor regresará Soy María, María la del barrio, soy María, María la del barrio Soy María, María la del barrio, sangre de mi sangre abandone Soy María, doy mi vida, por tu amor regresará Soy María, María la del barrio, soy María, María la del barrio Soy María, María la del barrio, soy María, María la del barrio María, María, la del barrio, no voy yo a la espada María, María, la del barrio, por tu amor entregues a la María, María, la del barrio, no te ocurre más María, María, la del barrio, Dios te perdonará María, la del barrio, soy yo, por amor fue que todo pasó María, la del barrio, soy yo, cuando sufre mi herido un corazón María, la del barrio, soy yo, quiera Dios mi pecado perdonar María, la del barrio, soy yo, para que vuelva la felicidad María, la del barrio, soy yo, cuando sufre mi herido un corazón María, la del barrio, soy yo, cuando sufre mi herido un corazón María, la del barrio, soy yo, cuando sufre mi herido un corazón María, la del barrio, soy yo, cuando sufre mi herido un corazón María, la del barrio, soy yo, cuando sufre mi herido un corazón María, la del barrio, soy yo, cuando sufre mi herido un corazón María, la del barrio, soy yo, cuando sufre mi herido un corazón María, la del barrio, soy yo, cuando sufre mi herido un corazón